Bueno, para ponernos en contexto, el anime nos sitúa en 1879, en la ciudad de Londres, donde hace un siglo atrás, el Dr. Victor Frankenstein fue la primera persona en revivir un cadáver. Aunque debido a esto, hubo conflictos entre las personas, porque se rechazaba la idea de los muertos vivientes. En sí, las primeras en aceptarlos fueron las mujeres, ya que no temían en perder a sus hijos y esposos en la batalla. Y ya luego con el tiempo, este tabú fue aceptado en la sociedad, debido a que por medio de unos procesadores analíticos, se crearon unas tarjetas que contenían pseudo-elementos espirituales llamados Necrowar, los cuales, puestos en los cadáveres, le daban una función específica, como por ejemplo, que sean sirvientes, mayordomos, empleados de fábrica, etc. Y gracias a esta nueva tecnología que impuso Victor Frankenstein, los cadáveres básicamente forman parte de la sociedad y mueven la economía del mundo. Y la Torre de Londres es donde los mejores ingenieros realizan las mejoras a las Necrowar. Entonces, ya puestos en contexto, conocemos a protagonista de esta historia, este muchachín de acá llamado Watson, el cual es un estudiante de medicina que sigue los pasos de Victor Frankenstein. En sí, vemos que Watson robó el cadáver de su amigo Friedan para experimentar con él. Y volverlo a la vida. Por lo que vemos que logra su cometido, ya que él logra darle vida a Friedan. Aunque con esto pone en riesgo su reputación, porque resulta que es un secreto de estado practicar este tipo de arte. Y bueno, como bien dije que está prohibido, a la mañana siguiente es despertado por este hombre llamado M, que justamente trabaja para el Imperio Británico. M le dice que obviamente lo que está realizando es ilegal, y que si no quiere ser portada de los periódicos y manchar su reputación, le propone un trato de trabajar con él para el gobierno británico. Así que sin otra opción, Watson termina por aceptar. Por lo que unos días después, nuestros protagonistas llegan a la ciudad de Bombay, donde por algún motivo que se desconoce por el momento, repentinamente los zombies comienzan a explotar. Y justo cuando Watson está por volar en pedazos por los aires, llega este señor a salvarle la vida. Cuestión que este señor se llama Burnaby. Y bueno, como la cosa está bastante complicada en Bombay, los invita a que se retiren a su carruaje. Así que mientras se suben al vehículo e intentan zafarse de algunos zombies, Burnaby explica que estos muertos vivientes fueron creados por el gobierno ruso. Aunque para colmo también se suma otra amenaza, ya que estos hombres comienzan a perseguirlos. De igual manera, no hay de qué preocuparse. Porque Burnaby cambia el lugar con el protagonista, y de un solo disparo, sí, de uno solo, logra dejarlo fuera de camino. Seguidamente le comenta que su misión es escoltarlo para que se encuentre con Walsingham, quien es un hombre de gobierno británico. Y en fin, ya luego de un largo viaje, se encuentran con Walsingham, el cual comenta que hay un hombre llamado Karamazov, quien es un ruso, y se lo conoce por ser el sucesor de Viktor Frankestein. El caso es que este señor, al parecer hace unos 3 meses, lideró una banda de soldados zombies y desapareció en el país de Afganistán. Y supuestamente se rumorea que está creando un imperio de muertos no vivientes. No se sabe bien el motivo aún, pero seguramente algo bueno no será. Y por último añade que es muy importante saber su paradero, porque él tiene las notas perdidas de Viktor, las cuales tienen la fórmula de crear un cadáver denominado El Único, quien tiene la capacidad de poseer un alma y también poder hablar. Así que en definitiva, su misión será investigar el país y buscar el paradero de Karamazov para encontrar las notas perdidas. Entonces ya el otro día, los muchachos parten hacia Afganistán, pero antes se encuentran con este muchacho llamado Nikolai, donde Watson desconfía de él, porque no comente, pero Nikolai es ruso. Sin embargo, no hay de qué preocuparse, porque al parecer él traiciona a su gente y es de los buenos. Entonces ya por la noche, mientras se dirigían hacia el país en cuestión, vemos que Watson comienza a señalar la disparar a su amigo Frida, y de paso también lo programa para que tome a punto de todo lo que él va investigando. Y bueno, ya habiendo pasado unos cuantos días, vemos que llegan a la frontera entre Pakistán y Afganistán, donde se está llevando a cabo una batalla entre el Imperio Afgano contra el Imperio Británico. Pero en sí, dejando eso de lado, nuestro grupo logra evitar el conflicto entre las naciones y siguen avanzando, aunque lastimosamente en sus caminos son atacados por unos zombies bombas. Pero además de ellos, también podemos ver que hay unos zombies con una inteligencia mal desarrollada para el combate, los cuales son capaces de esquivar los disparos. Y al parecer los muchachos dicen que seguramente son el resultado de los experimentos que hizo Karamazov. El caso es que nuestro grupete comienza a darle batalla a los mal nacidos, pero para su mala suerte, al ser tantos enemigos, en un punto terminan arrinconados. Aunque en el horizonte, repentinamente aparece esta chica en un carruaje, que con un lanzallamas comienza a prender fuego a todos los zombies. Así que gracias a esta misteriosa mujer, nuestros protagonistas logran salir de aquel apuro. Igualmente antes de marcharse, Watson decide llevarse a uno de los cadáveres de los zombies desarrollados, para así poder investigarlo. Entonces ya más tarde, una vez paran a descansar, Watson comienza con su proceso para traer de vuelta la vida del zombie desarrollado. Y en un momento pudo observar que el cadáver tenía intenciones de hablar, pero terminó muriendo antes de decir una palabra. Y seguidamente la hace tomar nota a Frida. Pero detrás de él aparece Hadani, quien es la chica que lo salvó anteriormente, y también es la secretaria del presidente. De igual manera, ella solamente vino para saber si el zombie desarrollado que él trajo realmente portaba un alma. Pero bueno, en definitiva los muchachos siguen avanzando unos cuantos días, hasta que por fin llegan a Afganistán, donde son recibidos por una horda de zombies. Pero tranquilos, nada que alarmarse, porque entre ellos aparece el mismísimo Karamazov, que al parecer es amigo de Nicolai. Cuestión que el ruso los invita a su base, y una vez dentro, luego de que Watson le preguntara por las notas de Víctor, Karamazov le responde que encontró algunas notas perdidas en una isla cerca de la Antártida. Seguidamente, él le pregunta cuál es el motivo de por qué las quiere, si es para su conocimiento, o porque su gobierno se lo ordenó. Que como todos bien sabemos, el gobierno se lo ordenó. Pero por su lado, Watson le contesta con la verdad, que es para saber más sobre la teoría del único, ya que el verdadero motivo, en realidad es poder traer nuevamente a su amigo Friday. Así que ante esta respuesta, Karamazov le dice que está bien, pero que cuando tenga las notas en su poder, en ese momento será su fin. Y ya cambiando de escena, y a la mañana siguiente, Watson comienza a escuchar unos extraños sonidos, y por eso se dirige a una de las habitaciones de Karamazov. Es entonces que al entrar, encuentra que el ruso tiene conectado en una de sus máquinas a Nicolai, y acá le demuestra la demencia que le generó seguir con la investigación de Víctor Frankenstein, llegando incluso al punto de hasta jugar con la vida de sus familiares, ya que le incierta un subdolemento espiritual a Nicolai, para que se convierta en un zombie, y de paso también se incierta uno a él, aunque antes de convertirse, le confiesa que las notas se encuentran en Japón, pero por último le pide que cuando termine de analizarlas, que sean quemadas. Y a todo esto ya luego, Watson no entiende absolutamente nada de lo que está pasando, y comienza a pensar en conclusiones de por qué Karamazov no quemó las notas anteriormente. Así que con esta nueva incógnita, deciden que lo mejor es viajar hasta Japón. Entonces un año más tarde, ya en 1879, mientras nuestros protagonistas se encuentran viendo una pelea de sumo, aparece este señor llamado Seigo, quien pertenece a la Armada Japonesa. Cuestión que este señor Seigo es quien los acompañará a donde se encuentran las notas, por lo que ya luego de un rato vemos que terminan llegando al lugar. Pero por cosas del destino, mientras avanzan por las instalaciones, se encuentran con algunos guardias que fueron eliminados. Entonces se dan cuenta que al parecer, también hay más personas que vienen por las notas. Así que mientras siguen avanzando, pasan por un lugar donde al parecer crean armas biológicas. Pero bueno, dejando eso de lado, en fin, llegan hasta el lugar en donde estarían las notas. Pero para su sorpresa, esta manifestación está siendo custodiada por estos dos samuráis. Entonces mientras Burnaby y Seigo pelean contra estos dos samuráis y logran ganar algo de tiempo, Watson se dirige a buscar las notas. Y una vez que logra encontrarlas, en vez de quemarlas, como le había dicho Karamazov, le ordena a Frida que las analice. Así encontrar la manera de poder reproducir un arma. Aunque para mala suerte de nuestro protagonista, a la pelea se suman las armas biológicas. Y para colmo el lugar, comienza a incendiarse. Pero eso no es todo, ya que Frida comienza a perder el control analizando las notas. Y así, en un momento, pareciera que pudo reproducir un arma. Pero en ese instante, Burnaby, al ver lo que estaban haciendo, quiere destruir las notas. Pero obviamente, Watson se opone. Y de repente, todo el lugar explota. Así que debido a esto, todos quedan inconscientes. Y seguidamente, para sorpresa de todos, hace su aparición una extraña persona, denominada El Único, diciendo a la protagonista que se parece mucho a Víctor. Y en fin, se termina llevando las notas. O sea, para que entendamos, seguramente este único fue la creación de Víctor Frankenstein. Por lo que ya luego, mientras Watson está inconsciente, nos enteramos que él robó el cuerpo de su amigo Frida porque él le había dicho que, si un día moría, que usa su cuerpo para su investigación. Y si en algún momento llegara a reproducir un alma, él le daría una señal. Y ahora sí, ya habiendo pasado una semana, vemos que Watson despierta en un barco acompañado por Hadley, quien al parecer le curó las heridas y le dice que están yendo a Estados Unidos. Y por otro lado, vemos que Frida aún sigue en un estado violento luego del incidente en Japón. Así que debido a este acontecimiento, Watson intenta restaurarlo a como estaba antes, pero lastimosamente no logra tener éxito. Y a todo esto, nos enteramos por parte del comandante del barco, el cual está hablando con Burnaby, que el único guarda mucho rencor contra los humanos. Es por eso que anda paseando y haciendo estragos por Asia y toda Europa, solo por el simple hecho de tenerles odio. Y ya cambiando de plano y por la noche, justamente vemos que el único comienza con su cometido, ya que activa una especie de aurora boreal y con esto logra poder tener control sobre todos los zombies, haciendo que vayan en contra de los humanos. Entonces vemos como los zombies del barco empiezan a rebelarse. Así que debido a este acontecimiento, todo se vuelve un caos. Y en definitiva, el barco termina estrellándose contra la tierra firme. Y por su parte, nuestro grupito logra escapar del lugar usando este auto. Y ahora mismo se encuentran en la ciudad de San Francisco, donde su plan sería el escondite de Hadali, el cual se encuentra debajo del faro. Pero resulta que al llegar a la ciudad, los zombies causaron un caos en toda la región y están atacando a todo aquel que sea un humano. Entonces vemos que mientras se escapaban, en un intento por esquivar a los muertos vivientes, el vehículo termina volcando. Y ahora, estando acorralados y sin un vehículo en el cual moverse, seguidamente Hadali decide mandar a Frida y a Watson por este pasadizo, el cual justamente conduce a su escondite. Y de paso, ella puede ganar algo más de tiempo. Y aunque Watson no quiere que ella decida quedarse atrás, Hadali lo termina obligando. Y antes de marcharse lo comienza, que es un autómata. Por eso, no debe preocuparse. Por lo que ya luego de dejar atrás a Hadali, una vez están dentro del túnel, Frida comienza a perder el control y comienza a desconocer a Watson. Seguidamente, intenta atacarlo, logra robarle su arma y comienza a dispararle. Pero para suerte del protagonista, solamente logra hacerle unas heridas superficiales. Y por su parte, al rato Watson intenta hacer que entre en razón, aunque no consiga hacerlo. Y cuando pareciera que está a punto de matarlo, en un instante pareciera que Frida comienza a tomar conciencia. Pero debido a eso, ahora intenta quitarse la vida. De igual manera, Watson al ver la situación, logra detenerlo. Y le siento calmante que le había dado Hadali. Y de esta manera, consigue resolver el asunto por el momento. Y ya más tarde, logra llegar al escondite de la rubia. Y ahora sí, Watson logra volver a la normalidad a su amigo. Y por otro lado, y mientras tanto, vemos que el único es arrestado por M y su gente. Es entonces que M logra tener en su poder las notas de Victor. Y yendo nuevamente con Watson, ahora estando todos reunidos, él pide disculpas por lo de las notas. Pero Burnaby no parece estar de acuerdo. Porque si las hubiera quemado en su momento, nada de esto hubiera pasado. Es entonces que Frida aparece con unas notas. Y ahí Watson comenta que lleva un mensaje codificado del único. El cual dice que fue secuestrado por M y que nos está llevando hacia la torre de Londres. Y que supuestamente tiene unos planes horribles con respecto a las notas. Entonces ahora que saben que Walzingan les tenía una trampa desde el comienzo, no les queda otra más que ir a detenerlo. Así que como tienen un viaje bastante largo y no hay mucho tiempo para navegar, Hadali dice que tiene una idea. Por eso seguidamente lo vemos en el laboratorio subterráneo del padre de la rubia. Ya que resulta que irán en un submarino bastante novedoso. Creado por el padre de la automata. Quien resulta ser nada más ni nada menos que Thomas Edison. Así que mientras nuestro grupo se dirija a destino a Londres, por otro lado vemos que M ya puso en marcha su plan. El cual es usar el cerebro de Víctor para poder tener control sobre absolutamente todos los cadáveres. Y así exterminar por completo a toda la raza humana. Y llegar a un mundo donde solo hechistan cadáveres. Ya que de esta manera la guerra y toda la misión humana va a desaparecer. Y diría que es un plan bastante decabellado pero no lo veo que esté tan errado el señor M. Cuestión que logra su cometido. Y paralelamente mientras nuestros protagonistas están llegando a su destino comienzan a ser atacados. Entonces para no perder tiempo y hacer las cosas rápido Hadali decide poner a toda marcha el submarino. Y de esta manera logra atravesar una de las paredes de la torre. Por lo que una vez están adentro y bajando el vehículo comienzan a pelear contra la horda de zombies que intentan detenerlos. De igual manera consiguen adelantarse y avanzar más adentro. Es entonces que Burnaby decide separarse y le dice a Watson que ellos se dirijan hasta donde está M. Que él irá a encargarse de cortar la energía de la torre. Entonces ambos grupos ya separados por su lado Burnaby luego de eliminar a algunos zombies logra llegar a su destino. Pero para su mala suerte en el lugar termina encontrándose con el mismísimo Victor Frankenstein. O sea el que todos conocemos ya sé que no se llama así pero ustedes me entienden. Cuestión que comienzan a tener una épica batalla entre humano y monstruo aunque pareciera que a Victor le está dando una paliza. Y mientras tanto por el lado de Watson y Hadali ambos en su camino van eliminando cuantos zombies se le cruzan. Y luego de un largo camino llegan hasta donde está M. En sí al llegar M tiene un gran batallón de sus cadáveres para defenderse. Así que nuestro grupo comienza a tener un enfrentamiento a fuego cruzado contra todos los cadáveres. Por su lado Watson mientras se bate a duelo intenta hacer entrar a razón a M. Sobre que no olvide todo lo que hicieron los humanos con respecto a la tecnología y lo que avanzó el mundo gracias a ellos. Igualmente todo este era un plan para distraerlo porque repentinamente Hadali logra pasearse entre muchos de los cadáveres y logra llegar hasta donde está M. Y de una buena patada voladora termina derribándolo. Y de paso usa sus poderes cíclicos o bueno algo así entendí para poder detener los movimientos del único. Es entonces que Watson teniendo su oportunidad le ordena a Frida que detenga la sonda de sonido de la máquina. Pero en ese momento Amy logra levantarse e intenta dispararla a Watson pero Hadali interviene justo a tiempo y Watson logra dispararla a M. Aunque por culpa de aquello el único logra liberarse de sus cadenas y seguidamente le dice a M que no interfiera que él se encargará de todo. Entonces con su bastón termina con su vida por lo que luego se dirige hacia donde está Frida y usando sus poderes logra tener control sobre él. Momento después mientras él tiene sus brazos a Hadali le ordena a Frida que le dispara a Watson y en sí con ese disparo no logra eliminar al protagonista pero sí logra dejarlo inconsciente. De esta manera una vez Watson despierta y está inmovilizado por los zombies el único aprovecha ese momento para meter a Frida en la máquina y haciendo uso de las notas prohibidas de Víctor por medio de un piano comienza a tocar una melodía para que toda la energía de los cadáveres sea dirigida hacia la máquina ya que en realidad su único propósito es traer de vuelta el alma de su prometida en el cuerpo de Hadali y también traspasar su alma al cuerpo de Frida. Sí, la verdad que un re quilombo pero bueno algo así entendí. Y en fin pareciera que todo se fue al carajo ya que M pudo cumplir su cometido pero no porque justo en ese momento mientras Burnaby peleaba con Víctor el gran tulón logra tomar ventaja de la pelea y haciendo uso de sus pistolas logra destruir la torre de energía haciendo que en ese mismo instante se detenga la transferencia de almas. Es entonces que Watson aprovechando la oportunidad conecta nuevamente a Frida y le ordena que selle el alma del único y la de todos los muertos en las notas de Víctor y mientras comienza con el proceso el único intenta detenerlo pero Watson le clava una punta a su cuerpo y acto seguido ambos comiencen a forcejear pero de una vez por todas el proceso finaliza y el único termina siendo sellado y en sí unos instantes después Hadali logra despertar a Watson ya que deben escapar porque todo el lugar comenzó a colapsar y seguidamente ya los vemos escapando de la torre y en definitiva logran salir del lugar sanos y salvos es entonces que nos damos cuenta que Watson no fue ningún iluso porque podemos ver que no todas las notas fueron destruidas sino que tiene algunas en su poder así que ya más tarde en su laboratorio Watson hace uso de estas notas pero no lo hace en Frida sino que lo hace en él y mientras comienza con el proceso recuerda algunas palabras que le dijo Frida antes de su muerte y en sí también le agradece por haber sido parte de su soporte en todo este camino y por último le pregunta si alguna vez será capaz de volver a ver y escuchar la voz de su mejor amigo y ya camendo de cena y cuatro años después vemos a nuestro protagonista que está siendo perseguido por unos hombres pero logra distraerlos y escaparse y un momento después se encuentra con un carruaje el cual es manejado por el mismísimo Sherlock Holmes quien ahora es su compañero de aventuras y por otro lado también vemos a Burnaby y a Hadali quien al parecer pudo conseguir un alma y por último y más importante vemos a Frida que está mirando por un telescopio haciendo una sonrisa de complicidad y de esta manera termina el resumen de Shishanota y Goku si les gustó resumen comenten zombie en la caja de comentarios así se ganan un lindo corazón sin más que decir no olviden suscribirse activar la campanita darle like comentar y nos vemos en la próxima gente chau